En Kirguistán, por ejemplo, una vez se me patinó el 4x4 con el que íbamos por la montaña al lado de un precipicio y derrapé por el borde del precipicio y en el momento fue un subidón de adrenalina y seguí conduciendo y dije, bufla que acabo de salvar. Y luego lo pensé en casa y dije, joder, es que se me sale una rueda para afuera y vamos todos para abajo. ¿Qué pasa amigos? ¿Cómo va eso? Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuevo en España. Primer vídeo por aquí, aunque no es el primer vídeo que he grabado por España. Hace dos semanas grabé junto a Íñigo un vídeo en Madrid, que lo tendréis en el canal en unos días, pero sí que es el primero que estoy ya aquí en casita y no me preguntéis por qué estoy grabando en el cuarto de mis padres, pero es que he venido y lo veo con otros ojos, de repente este encuadre me encanta. Está jodiendo el sol todas las tomas que se pone y se quita todo el rato. Podría haber hecho unas tomas bonitas aquí preparándome un café y demás, pero es que esto es puro postureo, en realidad estoy bebiendo agua. Vale, venga, vamos allá. Muchos de vosotros lleváis meses y meses y meses pidiéndome que hiciera de una maldita vez un preguntas y respuestas y he dicho, vale, me voy a Sudamérica ahora en un mes prácticamente, así que voy a aprovechar a hacerlo en este tiempo que estoy aquí. Y que si no os habéis enterado y no habéis podido hacer vuestra pregunta es porque aún no me seguís en Instagram, porque es aquí donde he estado hablando con un montonazo de vosotros. Y si no me seguís tampoco habréis visto nunca esta cuenta con todas las fotos que subo. Pero es que ya somos más de 30.000 en la familia de Instagram, así que muchísimas gracias con todas las fotos que voy dejando por aquí. Y que he recibido cientos y cientos de preguntas, o sea, muchas gracias a los que habéis estado por aquí dejando vuestra pregunta y apoyando este vídeo porque ha sido bestial. Decir también que como el canal está súper enfocado y súper potente en tema viajes, ha sido casi todo. Preguntas sobre viajes, preguntas sobre qué llevo cuando viajo, así que si queréis un vídeo específico junto a Íñigo, además. Que ya sabéis que es también un auténtico viajero, así que los dos contando todos nuestros tips, nuestros trucos para viajar, qué llevamos en la mochila, si queréis un vídeo con todo esto, apoyad muchísimo este y dejádmelo en los comentarios. Y en un mesecito o dos puede que lo hagamos. Y que lo del título no es ningún clickbait, es la pregunta que más se ha repetido una y otra vez hasta llegar a... Prácticamente la mitad de las preguntas eran esas, o sea, ha sido una barbaridad. ¿Cómo me pago los viajes? ¿Cómo puedo ser un chaval que acaba de cumplir los 21 años y viajar por todo el mundo? Soy rico, me lo pagan mis padres, ¿qué hago? Y lo dicho, no es ningún cebo, esto si entráis únicamente por eso, os lo explico ahora mismo y os podéis ir. No os lo recomiendo porque después os voy a estar contando también un montón de cosas interesantes y respondiendo un montonazo de preguntas, pero lo dicho, os lo voy a explicar ahora mismo. Y sinceramente, se me hace rarísimo que me preguntéis esto, porque si estuviéramos hace 4 o 5 años que YouTube no estaba consolidado como un trabajo, para algunas personas ya lo era, pero socialmente aún no se veía como un trabajo. Pues entiendo que tuvierais esa duda, pero año 2018, con centenares y no miles de personas viviendo ya de YouTube, yo creo que está claro, y es que al final tengo un canal que somos ya más de 600.000 suscriptores. Así que lo dicho, la respuesta es muy sencilla, mis padres, aunque me han apoyado siempre en el proyecto, en el canal, no me pagan absolutamente nada, ellos no son ricos y yo tampoco lo soy. Pero YouTube se ha convertido ya en mi trabajo, en mi forma de vida. Con los ingresos que tengo en YouTube, puedo pagarme ciertas partes de los viajes, y ojo que mi canal no genera tanto, pero no es ningún secreto que en YouTube se hacen colaboraciones y yo no os he ocultado mis colaboraciones nunca. En este canal, solo en este año, he colaborado con varias webs de viajes, he colaborado con una marca de esquí y en la mitad de mis viajes he colaborado con Íñigo, que también organiza viajes con el proyecto All This Human. Entonces, gracias a estas colaboraciones, porque yo doy también visibilidad a estas marcas o a estas webs de viajes, yo puedo viajar a menor precio. Vamos, por eso es una colaboración, es como viajar a menor precio a cambio de la publicidad que yo les hago. Y ojo, que esto no me ha caído del cielo, yo llevo subiendo más de 6 años vídeos todas las semanas, me he esforzado muchísimo, he invertido muchísimo tiempo y muchísimo dinero en que esto salga adelante y ahora por fin estoy empezando a recibir los frutos, a recoger todo lo que he ido sembrando en este tiempo. Así que bueno, ya lo tenéis completamente claro, espero. Y dicho esto, nos vamos a ir para la calle. La idea era ir con Kira, porque en muchísimas preguntas me habéis dicho que por favor saliera Kira en este vídeo, el problema es que aquí en Castro, donde yo vivo, hay una fiesta local, por lo que están tirando petardos y cohetes y a Kira esto le da mucho miedo. Voy a llamarla para que la veáis por lo menos, aunque va a estar escondida por aquí, debajo de la cama, creo. Kira, vamos. Aquí tenéis a Kira que hace muchísimo que no salía en el canal y de verdad que me apena muchísimo, pero es que a los perros ya sabéis que le da mucho miedo esto de los cohetes y a mi perra todavía más. ¡Ay, pero qué cosita! Y que se me olvidaba completamente mi pie, que en el último vídeo que visteis que fue el de Corfu seguía con la férula, seguía en muletas, pero es que ya ha pasado un mes desde el día que grabé ese vídeo y actualmente aún no tengo el pie bien, pero ya estoy yendo semanalmente al fisioterapeuta y ya puedo andar incluso sin la ayuda de muletas, que bueno, aún estoy rehabilitando, pero lo he dicho, ya puedo andar, aunque en el siguiente vídeo que veréis, que será el de Madrid, seguiré con muletas, porque como os he dicho, le grabé hace dos semanas. Madre mía, cuánto tiempo hacía que no venía por estos caminos durante todos los meses que he estado fuera. Por otro lado, notaréis la mejoría brutal de cómo pude ir andando hasta sin ayuda de muletas, aunque con mucho cuidado para que no fastidie el esguince otra vez. Hoy el sol se ha propuesto joderme, pero bien. Pero nada, ya en la calle y habiendo respondido, yo creo que las preguntas que más han repetido que ha sido la de mi piel, la de qué pasa con Kira y sobre todo la del tema de los viajes, voy a ir buscando spots, así que me gusten y ir respondiendo preguntas. A ver... Y ojo, que en este vídeo también voy a contar muchos tips para viajes o mucha otra información útil. Mira, por ejemplo, Alex me pregunta una que sí que he ido viendo que se ha repetido mucho y es que cómo lavo la ropa cuando estoy de viaje. Vale, siendo sincero, la ropa cuando estoy de viaje la lavo mucho menos que cuando estoy en casa. Pero como imagino que no os bastará con esto que os acabo de contar, decir que casi todos los hoteles con un mínimo de calidad ya tienen una lavandería en la que por 3-4 euros te lavan toda la ropa. El problema es cuando en ese hotel solo vas a pasar una noche como nosotros y por eso no nos da tiempo, pero si vais a pasar 2-3-4 noches o más, os va a dar tiempo y por ese poco dinero os la lavan. En caso de que vuestro hotel no tenga para lavarropa, pasáis a hacer lo mismo que hacíamos nosotros en la India, que era coger un cubo de la basura, que había por ahí alguna habitación o incluso en algún pasillo, comprar una pastilla de jabón, llenar el cubo de agua y empezar ahí los tres a frotar y después colgar la ropa llena de jabón porque ni siquiera la aclarábamos. Así que bueno, voy quitando el trípode para irnos al siguiente spot porque lo tenía puesto en una torre de alta tensión. Y mira, mientras que voy buscando un nuevo spot, os voy a responder una que sí que me habéis preguntado bastante y es que si después de viajar por todo el mundo soy de los que piensan que todos los seres humanos somos iguales o todo lo contrario, si pienso que somos diferentes, es decir, si hay incluso razas dentro del ser humano. Y la respuesta es que todos los seres humanos somos iguales, entre comillas. Hay que tener claro que dependiendo de cada cultura, de cada sociedad, de cada escalón social en el que estés, incluso económicamente hablando, por ejemplo, las personas van a variar muchísimo en cómo se comportan contigo, en si te entran sin ningún miedo, si te muestran rechazo, pero todos llevamos dentro la esencia del ser humano, lo que se conoce como humanidad. Eso lo llevamos todos y en eso somos todos iguales. Estés en la parte del mundo que estés y aunque en esas tierras no se hable tu idioma, siempre vas a poder conectar con la mirada mismamente con alguno de los locales en cuestión de segundos. Vale, muchísimos, pero muchísimos de vosotros me habéis hecho preguntas tipo a cuál es mi país preferido, de los que he visitado, cuál ha sido mi experiencia más extrema, qué ha sido lo que más me ha impactado, incluso si he pasado miedo en alguno de los viajes. Vale, tengo que decir que miedo no he pasado porque yo soy alguien que no pasa miedo en la situación, sino después. O sea, puedo estar en una situación de peligro y estar totalmente en alerta, pero no estar pasando miedo en ese momento y después pensarlo en casa y decir joder, mira la situación en la que he estado y mira lo que me podría haber pasado. Pero lo dicho, las cosas para bien o para mal las pienso después de que hayan pasado. Y esto a la hora de la verdad puede que me haga ser un poco más inconsciente, pero me deja pensar bastante más claro en mi opinión. Y respecto a las otras preguntas, yo no tengo ningún país favorito, pero es que no tengo nada favorito en la vida. No os podría decir ni comida favorita, ni canción, ni color, ni película. Aunque sí que es verdad que los países que más he disfrutado han sido Islandia, Kirguistán probablemente también, Birmania cuando estuvimos en la región chino, incluso buceando en Filipinas. Venga, voy a responder alguna más aquí ya que no estoy encontrando muchos spots para dejar la cámara en este camino. Algunos como Ángel Cere24 me preguntabais que si no me resultan muy duras las rutas con comida militar que paso horas y horas y horas andando solo por la montaña. Son muchas horas sin parar de andar y de andar por la montaña, cansa muchísimo, pero precisamente yo quiero ahí ponerme un reto físico. Tampoco es nada límite, pero sí que para mí algunas han sido verdaderamente duras. Por cierto, el tema Sudamérica, Centroamérica, Latinoamérica en general, decir que los países confirmados por ahora, cosa que ya he contado por Instagram, son Cuba, vamos a estar también en México, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia... Nos encantaría añadir algún país más, pero por ahora los confirmados son esos. Barayan Jiménez, por ejemplo, me preguntaba que si he tenido problemas con alguno de los ciudadanos, incluso con policías en alguno de los países, realmente no. Alguna discusión, alguna subida de tono por alguna de las dos partes, puede haber pasado, al fin y al cabo es mucho tiempo fuera de casa y te encuentras personas de todo tipo, pero nada grave, por supuesto nunca he llegado a las manos. Y con la policía, pues bueno, sobre todo la policía me ha parado en Marruecos y me ha puesto una multa, pero allí las multas son muy baratas, de 30 a 40 euros. La policía me ha parado también en Jordania, me ha parado incluso en Kirguistán, pero han sido policía de tráfico para ojear un poquito y poquito más. Juan Batistela, por ejemplo, me preguntaba que si en algún viaje he llegado a temer por mi vida. En Kirguistán, por ejemplo, una vez se me patinó el 4x4 con el que íbamos por la montaña, al lado de un precipicio, y derrapé por el borde del precipicio y en el momento fue un subidón de adrenalina y seguí conduciendo y dije ¡Bufla que acabo de salvar! Y luego lo pensé en casa y dije, joder, es que se me sale una rueda para afuera y vamos todos para abajo. Pero lo dicho, es que esas cosas las pienso después de que pasen. Sara, por ejemplo, me preguntaba que si hay alguna zona del mundo o país en el que no entraría o por el que no pasaría. Esto que os lo cuento en exclusiva total. En junio de 2019 entraré junto a Íñigo y a Luis en un país que probablemente esté en el top 3 de los más peligrosos del mundo. Vosotros haced vuestras apuestas, dejadme en los comentarios de qué país creéis que estoy hablando, que seguro que acertaréis. Y ahí lo dejo, así que bueno, sí que hay algunas zonas por las que no me gustaría pasar, pero a la vez esas zonas me intrigan muchísimo para ver cómo es allí la vida, así que iré con cuidado. Ah, sí, vale. Muchísimos de vosotros, como por ejemplo por aquí Roxana, me habéis dejado preguntas sobre mi pelo. ¿Qué hago para cuidármelo? Y es que lo he dicho mil veces que no hago nada extraño. Sí es cierto que aparte de champú me he hecho suavizante para que me lo pueda peinar, básicamente. También algunos, como Chole Figueroa, me habéis pedido consejo para poder viajar porque decís que os gustaría muchísimo pero no tenéis los recursos. A ver, esto os lo digo de verdad como ánimo, que yo tengo 21 años y esto no me ha quedado el cielo, llevo luchando por estos 6 años y he podido empezar a viajar yo por mi cuenta de continuo hace unos meses o bueno, hace un año exacto. Entonces, si de verdad queréis empezar a viajar y no tenéis los medios, como me ha pasado a mí hace un par de años mismamente, pues tenéis que luchar por ello como yo lo he hecho, de verdad. Os vais a ir quitando miedos, que sobre todo eso es lo que pasa, que mucha gente tiene miedo a dar el paso. Un viaje se puede hacer también a la ciudad al lado de tu casa, por algo se empieza. Andri Briones me pregunta también que si me he topado con algún animal o insecto que me haya dado miedo o asco. De primeras, no me dan asco. Ya sabéis que he comido tarántulas, he comido escorpiones, serpientes... Es que he probado de todos los animales e insectos de estos exóticos. Y alguno, por supuesto, te da respeto. He visto serpientes o arañas venenosas que te dan respeto y no te acercas. Vamos, excepto Frank Cuesta, que le llevan picando serpientes desde que era un niño, sabe lo que es eso, sabe lo que hay que hacer. Pero vamos, si sois alguien que no tiene experiencia, que no sabéis del tema, como yo, no hagáis el tonto con animales venenosos. Y menos lejos de casa, como estoy yo, que la podéis liar. Jackie quiere consejos para empezar a viajar como mochilera o como ochilero. Yo doy el mismo siempre, que no tengáis miedo. Y ojo, que esto no se malentienda. El miedo es muy bueno para estar en alerta en situaciones de peligro. Así que, por supuesto, yo también tengo miedo, pero lo utilizo para algo positivo. No lo utilizo para ponerme excusas. Entonces, donde quiero ir a parar es que solo tenéis que dar el paso. Por ejemplo, Laura Merchan me preguntaba que si haría un vídeo con tips para viajar barato. Esto lo metería en el vídeo que ya he dicho que puedo hacer con Íñigo, así que lo he dicho de nuevo. Dejádmelo en los comentarios a ver si queréis ese viaje. Perdón, ese vídeo. Ya todo hablar de viajes y viajes, ya me estoy liando. O Miguel, que me pregunta, ¿cómo puedo asociar el trabajo a la vida de aventuras que tú llevas? Porque, claro, yo puedo llevar esta vida tan de continuo, porque precisamente el vivir esas aventuras se ha convertido en mi trabajo. Pero alguien que su trabajo es, por ejemplo, estar en una oficina, en un taller o donde esté, pues, ¿cómo hace? Pues, a ver, lógicamente no va a poder viajar igual tanto tiempo al año. Pero siempre todo el mundo tiene vacaciones, o te puedes pegar tus escapaditas, o si estás harto de tu curro te puedes pedir incluso sin dejarlo, el año de excedencia creo que se llama, al menos en España, en el cual puedes irte un año y si quieres luego vuelves a él. Así que, bueno, sé que no es fácil, sé que hablarlo es muy fácil y que después, en la práctica, no es cosa sencilla y menos coger y dar el paso. Yo tengo muchos colegas que he conocido aquí en los viajes con Íñigo que lo han hecho y que no se arrepienten para nada, así que... Voy a ir ya regresando para casa porque me estoy quedando sin batería y que tengo más baterías, pero como es una nueva cámara, todavía no la tengo del todo pillada y se me ha olvidado completamente. Se me tensa la pierna muchísimo mientras que ando y es que después de estar con la férula, la musculatura se ha resentido muchísimo. Ya no resiste prácticamente nada. Así que nada, tengo que empezar a andar bastante para recuperar. Ese Hulk me preguntaba, por ejemplo, que qué opino de viajar en solitario. Y opino que es la forma tal vez más complicada, opino que es difícil dar el paso, opino que incluso yo mismo pocas veces lo he hecho, pero opino también sobre todo que es la mejor forma de integrarse en la cultura, integrarse con los locales, porque al final no tienes ningún apoyo, no tienes ninguna persona con la que ponerte a hablar, así que vas a entablar conversaciones con el del hotel, el del restaurante o la chica que conoces en la playa. O, por ejemplo, aquí mientras que entro al ascensor, a ver... Arelis me pregunta que qué metas tengo a corto o largo plazo. Realmente mi meta no es tener muchos suscriptores, eso es un número que representa que la familia es grande, o sea que es importante también, pero bueno. Mi meta es ser un referente a nivel mundial en el tema de estos viajes extremos, pero no por fama ni mucho menos. De hecho, eso lo dejaría de lado, sino por saber que todo lo que hago sirve, como digo, como referencia, como enseñanza, como inspiración para muchas otras personas de todo el mundo. Y eso me encantaría. Y de hecho, en parte ya lo soy para muchos de vosotros, lo que quiero es que esto siga continuando y que el... Lo que digo, que vayamos muy lejos. Muy lejos entre todos. Mirad quién está en la puerta. Ay, 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 nena. Ay, ay, venga. Mirad quién está ahora aquí.